Nosotros ya tenemos una costumbre muy saludable con el IMES, que es llevar adelante políticas relacionadas a la capacitación de nuestro recurso humano. Ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública cuenta con una carrera sanitaria. La carrera sanitaria es lo que por ahí prestigia a este Ministerio en el sentido de su aplicación. Y que para aquellos que no la entienden, a mayor grado de instrucción, llamémosle terminar su primaria, terminar su secundaria, terminar su terciario, terminar su carrera universitaria, van subiendo en el escalafón en lo que tiene que ver con la cuestión también salarial en el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos alrededor, si no me equivoco, de 600 auxiliares de enfermería, algo así, licenciado Castillo, los cuales hoy ponemos en manos de ellos, gracias a la intervención del Vicegobernador de la provincia, del equipo del IMES, InfoGEP, la Vicegobernación, hoy ponemos en sus manos la posibilidad de esta capacitación, la posibilidad de acceder desde auxiliares de enfermería a ser técnico superior en enfermería. Lo que para nosotros es muy importante, porque ustedes saben que así como este Ministerio tiene resuelto el ingreso del recurso humano a partir de tener una secundaria completa, también es nuestra obligación de poner en manos de los empleados públicos, en este caso del Ministerio de Salud, la herramienta importante de capacitación y de servicio. Por eso le pedimos a todos, pero a todos aquellos que quieran hacerlo, que estén dispuestos a hacerlo, que se inscriban, que lo hagan, que van a tener todas las posibilidades que nosotros les vamos a brindar, así como todas las otras tecnicaturas, como la tecnicatura en la atención primaria de la salud y todas las otras que llevamos adelante en conjunto con el IMES.